¡Guitos chicas! ¡Game over! ¡Muy buenas a todos chavales! Soy Kiron y aquí estamos en el tutorial español de cómo conseguir el Jetpack, el nuevo mod que ha salido en GTA V Online Y la verdad es que este mod está mucho mejor que otros que he visto por YouTube Que la verdad es que son un poco paletos, por así decirlo, vamos a poner el término paletos, ¿vale? Y para este mod necesitamos tener el mod menú de App2 Intense, ¿vale? App2 Intense menú, ¿vale? El de 22 en 1 o el de 30 en 1, ¿vale? Cualquiera de esos, ¿vale? Y nos vamos al apartado de Object Options Luego nos vamos a Input Model o Input Object, como se llame eso, que no me acuerdo Lo que no me ha dado tiempo a verlo, ¿vale? Y ponemos Prop barra baja Car barra baja Engine, que es motor, barra baja 01 Una vez que spawneemos, perdón Este objeto, pues nos vamos a ir a lo de Object Attach Menu para pegárnoslo a nuestro cuerpo Cuando lo tengamos pegado a nuestro cuerpo, ¿vale? Nos vamos a esta opción y ponemos Attach Object to Current Situation Que es pegar el objeto a nuestro cuerpo, ¿vale? En resumidas cuentas Entonces nos vamos a Pitch y lo ponemos más o menos en 90 para que nos quede como de mochila en la espalda Que esto va a ser la estructura del Jetpack También le podemos poner luces a gusto del consumidor, por así decirlo Si le queréis pegar alguna luz por abajo o por arriba para que quede más chulo por la noche Pues también quedaría bastante guay Yo en este caso no le he puesto nada, en otro vídeo que he subido le he puesto una hoguera Pero aquí no le puse nada, ¿vale? Ahora sencillamente nos subimos encima de una moto Aconsejable lógicamente una moto, un coche no tendría sentido Y nos vamos a Perdón, Vehicle Options, ¿vale? Y nos ponemos el coche invisible Set Car Invisibility, ¿vale? Para que sea invisible el coche Después de que nos ponemos invisible el coche Nos tendríamos que ir al apartado de Need for Speed Y lo ponemos en On Una cosa muy importante es que en este apartado tenemos que poner el nivel 2 Dándole a la flecha para la derecha, ¿vale? Para que el coche vuele cuando aceleremos mucho Entonces una vez que tengamos estas dos opciones Ya sencillamente nos vamos a Player Options A Online Player, es a nuestro personaje Vehicle Options Y ponemos el vehículo invencible para que no se rompa cuando nos choquemos por el aire Y cosas así, ¿vale? Una vez que lo tengamos ya simplemente vamos a acelerar En este caso yo me había confundido Y en la opción de Need for Speed le di activar el nivel 2 y todo eso Pero la puse en Off sin querer, ¿vale? Y ahora me veréis que vuelvo a entrar en el menú Entraré ahora porque me doy cuenta de que no arranca, esto no vuela Entonces ahora abro el menú Me voy a esto y pongo el Need for Speed en On, ¿vale? Ahora ya cuando acelero ya vuelo, ¿vale? Estoy cómodo con el Death Pack Y como veis es bastante chulo Queda bastante chulo a la vista, ¿no? Ver esto volando por GTA V Online Además todo el mundo ve el objeto que te spameas en la espalda Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos como esto, reventad el botón de like Tenéis el tutorial en inglés Bueno, si me está pidiendo algo en inglés Lógicamente no va a la internet nada, ¿no? Que le foquen a los guiris Pero bueno Tenéis el tutorial en inglés en la descripción, ¿vale? La verdad es que era una cosa que quería hacer desde hace muchísimo tiempo Un tutorial en inglés Poder intentarlo, aunque sea, para ver cómo quedaba y tal La verdad es que me ha hecho bastante ilusión Ya lo tengo subido al canal He subido primero el tutorial en inglés Y ahora subiré el tutorial en español Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo Reventad el botón de like Compartidlo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡DALOBAY! 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 ¡DALOBAY!